Me pasé de vuelta y me sarte, pedí una respuesta, no la encontré La gente no entiende que soy así, busco una salida lejos de ti Todo fue un error, nada terminó, siempre sigue igual de mal Todo fue un error, nada terminó, siempre sigue igual de mal Me pasé de vuelta y me sarte, pedí una respuesta, no la encontré La gente no entiende que soy así, busco una salida lejos de ti Todo fue un error, nada terminó, siempre sigue igual de mal Todo fue un error, nada terminó, siempre sigue igual de mal Muy mal, de mal, muy mal De mal, muy mal De mal, muy mal De mal